tenía un vuelo a las 7 de la mañana y me desperté a las 6 y 6 y es un destino que está súper económico pero para salir de venezuela y venir a conocer me acabo de pegar un susto porque me llamaron por el parlante que de manuel vieira por favor acercarse a la puerta de abordaje que me llamó un guardia y me dijo epa epa ven acá ven acá me obligó a mostrarle el vídeo que estaba grabando y así comienza viajeros otra aventura esta vez de un solo loco de viaje comenzando por milagros y odiseas tenía un vuelo a las 7 de la mañana y me desperté a las 6 y 6 se supone que el vuelo acá en venezuela lo cierran una hora y media antes los nacionales en el resto del mundo 45 minutos antes pero no entiendo por qué las políticas del país lo cierran tanto antes o una hora una hora y veinte que se yo el hecho fue que llegué o sea les suplique casi que me arrodillé y me concedieron el milagro miren estoy esperando para abordar lo único que me dijeron es que no me podían chequear mi maleta registrada y yo por obra y gracia el espíritu santo lo último que metí en la maleta antes de salir miren fue este bolsito chiquitico con el que hago caminatas a veces y nada metí la mitad de los interiores la mitad de los chores la mitad de las franelas y así ya tendré que lavar ropa fue tan loco que hasta me puse zapatos de correr porque me voy ocho días y yo no puedo dejar de correr y nada dejé mis zapatos entre comillas casuales qué loco o sea qué loco porque lo loco no era que perdiera este vuelo es que después de este vuelo tengo dos vuelos más un cruce de frontera entonces yo no sé qué estoy haciendo o sea no sé ni siquiera si me de chance de agarrar los siguientes vuelos porque me volví loco y puse todo tan apretado pero nada voy a abordar ese avión en el cual miren son las 6 y 39 y acabo de llegar hace un minuto todavía estoy sudando a 6 y 39 me dejaron ya me dejaron pasar faltando 20 minutos faltando 30 minutos aproximadamente qué agradecido estoy de verdad qué suerte qué milagro qué belleza y nada bueno bolsito de mano un bolsito de mano ahí sí me dijeron como que no no puedes tener dos bolsos de mano pero dije con chale o sea ya hice todo para reducir la maleta a un bolso de mano tan y perfume nada que sea más 100 mil litros lo puedes llevar la mano nada nada no traje nada no traje nada literal pero bueno todo eso se puede comprar este lo que tengo que hacer difícilmente se puede reprogramar así que acompañen se logró la verdad que esto se cuenta y no se cree no sé cómo estoy aquí adentro pero se logró y ahora sí viajeros bienvenidos oficialmente al aeropuerto cipriano castro un expresidente de venezuela acá en san antonio del táchira vamos a salir del aeropuerto en donde nos debería estar esperando un taxi para cruzar la frontera deseen suerte esperemos que todo vaya bien porque tengo el próximo vuelo desde el aeropuerto internacional de cúcuta y es a la una de la tarde son las ocho y veinte de la mañana en teoría hay cuatro horas debería haber tiempo de cruzar la frontera y llegar al otro aeropuerto me dijeron que está aproximadamente a una hora desde acá entonces si todo sale bien en el sellado de pasaporte no hay mucha cola y tal pues se logrará porque no es el último vuelo que voy a agarrar queda ese y otro más bueno y aquí me está esperando mi taxi bueno bueno y así es el sistema ahí me dejó el taxi ahora tengo que caminar un pedacito hasta llegar a la frontera y él me va a esperar del otro lado se dio mi pasaporte cruzo esto tiene que ser a pie yo tenía entendido que había una parte donde uno cruza con los carros pero me imagino que por ser un taxi no carro propio no lo dejan cruzar a uno con los carros o la verdad es que no sé voy a preguntarle para averiguar y puedes comentárselo a ustedes que puedan estar pensando en tomar esta opción emmanuel y por qué te fuiste por la frontera es que salir de venezuela es demasiado costoso o sea salir de caracas a cualquier país de latinoamérica es demasiado costoso y ahorita que les cuente mi destino les voy a contar también los precios para que vean lo absurdo bueno ya me terminan de sellar el pasaporte allá atrás desde que pasé puse el cronómetro a ver porque tenía como 10 o 15 personas y se estaban tardando demasiado entonces no sé si eran como casos individuales o es que el proceso era lento y ya y me sellaron el pasaporte en un minuto 15 segundos o sea muy rápido sólo que bueno no sé los motivos por los que estaban sellando el pasaporte de las demás personas y porque quizás se estaba tardando un poquito más en total tardé como 25 minutos puede ser fue rápido de verdad rápido ahora me toca cruzar un poquito bueno ya me estaba esperando el taxi y ahora terminamos de cruzar el puente y sello de nuevo el pasaporte ahí en migración colombia por cierto el vídeo anterior lo paré así muy raro porque me llamó un guardia y me dijo epa epa ven acá ven acá claro yo estaba contando mi experiencia diciendo que la verdad fue bastante rápido o sea desde que yo pasé a sellar el pasaporte fue expedito súper rápido pero también hay personas que quizás por diversos motivos se tardan un poco más en sellarles el pasaporte y le dije no no o sea mira me obligó a mostrarle el vídeo que estaba grabando y cuando vio que es lo que estaba sencillamente contando mi experiencia me dijo dale tranquilo pero aquí en este canal de ellas se muestra lo bueno y se muestra lo malo nosotros queremos promocionar el turismo en venezuela y que todos los procesos que involucren turismo como lo es sellar un pasaporte funcionen y pues cuando están funcionando bien pues lo vamos a resaltar así como también vamos a mencionar pues las cosas que no funcionan durante nuestros viajes para que de una u otra manera se mejoren miren yo estaba esperando ver el letrero gigante que dice venezuela que pusieron en la frontera y me estaba contando el señor que me está llevando que esta salida por la que estamos saliendo valga la redundancia la frontera de san antonio del táchira pero hay dos más que están relativamente cerca una que se llama tienditas que es precisamente esa que tiene el letrero de venezuela voy a dejar una imagen acá para que la asocien y la otra que se llama ureña que está como a 15 20 minutos desde el aeropuerto y las tres están funcionando perfecto las tres funcionan perfecto nosotros vinimos por esta porque bueno era la más cercano y como salimos con maleta de mano no llegamos a agarrar la cola de todas las personas que posiblemente venían a cruzar la frontera así que fue rápido listo ya se selló el pasaporte se logró rapidito también nada de tráfico bueno de gente tráfico de carros creo habían como seis o siete personas nada más diez minutos y ahora sí rumbo al aeropuerto de cúcuta listo ahí me acaba de dejar el taxi y llegamos al aeropuerto internacional camilo casa llegamos al aeropuerto y una noticia positiva entre toda la odisea que ha sido el día de hoy es que en colombia es una hora menos por ende si lo vemos a hora de venezuela tengo una hora de ventaja yo pensaba que mi vuelo era a las 12 y 50 bueno esa a las 12 y 50 de hora colombia y yo decía miren si mi vuelo llega a las 8 y media san antonio mientras cruzo la frontera mientras llegó al aeropuerto se pueden hacer dos horas más serían como las 10 y media que haría justico porque el abordaje era a las 11 y media pero la verdad es que como en colombia es una hora menos pasó exactamente como lo predije pero acá son las 9 de la mañana no las 10 de la mañana entonces todavía me quedan cuatro horas para el vuelo tres horas para el abordaje así que estamos tranquilos tranquilos déjenme entrar al aeropuerto que hace mucho calor aquí afuera y les voy a contar una anécdota del taxi que me llama mucho la atención pequeñito el aeropuerto pero muy bonito muy limpio muy iluminado miren todas las aerolíneas latam airlines copa airlines jet smart click avianca que es con la que voy a volar en esta oportunidad bueno eso es todo este aeropuerto pequeñito wow miren qué bonito sé que está ahí es camilo dasa que lleva el nombre este aeropuerto ya que hay una pequeña biografía si quieren darle pausa al vídeo para leerla completa pero básicamente dice que inspirado por la hazaña de los hermanos wright que fueron quienes inventaron el avión se lanzó al vacío desde el altillo de la casa campestre con resultados que pudieron haberle costado a la vida y bueno años más tarde obtuvo su licencia de piloto y sobresalió al verse obligado a aterrizar con una sola rueda del avión en honor a él tiene el nombre este aeropuerto que está bien bien bonito ya llegué a un restaurante y mientras espero la comida quería contarles que el taxista me estaba diciendo que amaba su trabajo que de hecho sus hermanos eran profesionales y tenían como trabajo de oficina y tal pero que a él le apasionaba un montón el hecho de trasladar a personas que inclusive había viajado por colombia más de tres veces dándole la vuelta entera al país inclusive me dijo que había llegado hasta ecuador y con ese carrito pequeño que ustedes vieron y es muy bonito encontrarse a personas así porque yo lo escuchaba hablando acerca de bueno de su chamba y él me decía no no de verdad que yo he tenido la oportunidad de tener otros negocios y tal pero a mí me encanta mi trabajo tengo desde el 98 siendo taxista y es algo que me gusta mucho y creo que eso es una clave de vida no importa lo que tú hagas tienes que sentirte apasionado tienes que amar lo que haga inclusive me dijo he tenido que ver cosas que no he querido ver y he tenido que aprender a quedarme callado cuando quiero gritar así tal cual me dijo pero lamentablemente es parte del oficio y eso es para que ustedes vean que no todos los trabajos son buenos algunos tienen cosas buenas y cosas malas no todo lo que nosotros hacemos inclusive que nos ven a través de la pantalla y creen que miren tienen la vida soñada y tal no todo es color de rosas pero si a ti te encanta si te apasiona lo que haces vas a aprender a sobrellevar las adversidades y por supuesto disfrutar demasiado de los momentos increíbles de tu trabajo miren acá llegó mi desayuno de campeones este platico valía 17 mil 500 pesos que son como un poco de 6 dólares y traía dos huevos revueltos más la arepa yo quería cuatro huevos porque siempre desayuno así se los pedí aparte cada huevo costaba un dólar y medio más o algo así miren esta delicia a manjar ya comí fueron 31 mil pesos en total el café un agua y todo lo que me pedí de desayuno que vendrían siendo como ocho punto y pico dólares me pareció muy económico especialmente para estar dentro de un aeropuerto no sé qué les parece a ustedes dejenlo aquí abajo en los comentarios y ya voy a entrar voy a hacer este bueno no migración porque la hice entrar al país pero ya voy a pasar a el control de maletas y tal espero que no se pongan popis para registrar una maleta y dos maletas y antes de entrar quiero contarles algo que me tiene muy muy emocionado a partir de ahora seremos embajadores de hola fly para nosotros la mejor y sin de viajes ya se las habíamos recomendado en muchas ocasiones que nos escriben por instan cuál y si usan para viajar y nosotros le decíamos hola fly porque es la verdad era la icing que más usábamos y miren ahora seremos embajadores y lo que me tiene más emocionado es que les daremos un código de descuento dos locos de viaje y podrán tener un 5% de descuento en cualquiera de los y sims que compren en hola fly y ustedes pueden comprar su y sim a través de la página web si quieren poner días exactos por ejemplo si se van nueve días de viaje y quieren estar nueve días conectados pueden por la página web poner ahí exactamente la cantidad de días o también por la aplicación sólo que por la aplicación si ya son como unos días predeterminados que si cinco días siete días diez días ya hay bastantes opciones pero nuevamente si quieren una cantidad exacta de días a través de la página web para tener datos ilimitados porque qué fastidio tener que limitarse a compartir una foto un vídeo cuando estemos conectados al wifi cuando uno se vaya de vacaciones lo menos que quiere estar es preocupado por la cantidad de datos que te queden así que compren con hola fly y con el código dos locos de viaje les vamos a dejar también el link en la descripción de este vídeo van a tener un 5% de descuento listo comprado y activado me y sin hora de guardar la computadora y terminar de recoger las cositas para entrar todavía faltan dos horas pero igual manera estar más tranquilo asegurarme que todo esté bien y listo por supuesto que tenía que hacer una paradita técnica en juan valdez para comprarme un cafecito delicioso antes de abordar mi vuelo y aquí vamos la prueba de la verdad uno sabe en primer lugar que un café no está quemado porque apenas te lo sirvan tú te lo puedes tomar sin que te queme la boca aquí voy bueno bueno buenazo de verdad delicioso obviamente no es un café de especialidad que uno se puede tomar en un lugar super fancy es un lugar de bebida rápida así como comida rápida bebida el starbucks colombiano pero obviamente con mucho mejor grano espectacular delicioso ya estamos a minutos antes de abordar y mientras espero quiero mostrarles un par de prioridades que se cambiaron porque ya no tenía mi maleta grande registrada y bueno había que escoger había que sacar muchas cosas y decidirse por qué nos íbamos a llevar al final lo primero que hice fue quitarme mis zapatos casuales y ponerme estos zapatos on que bueno me los entregaron ayer son una belleza y dentro de mi bolsito de mano pues me traje los otros zapatos on para correr desde tanto las sandalias como los zapatos casuales que me llevaba de viaje y bueno aquí tengo un solo bermuda en vez de dos que si el desodorante el champú citó unas camisetas mucha ropa de hacer ejercicio porque eso sí haré bastante en este viaje mucha ropa hacer ejercicio voy a la playa y no me llevé ni un short de playa creo que entró por ahí al fondo de esta maleta una zunga no lo sé pero cuando llegué a mi destino les vacío el bolso y les muestro todo pero la verdad es que miren me traje como tres interiores nada más y me voy como siete ocho días pero es que tenía que priorizar entonces bueno como lo que sí voy a hacer es correr como loco zapatí cojón zapatí cojón que además son nuestros sponsors en esta meta de correr el maratón y por supuesto el bolso de las cámaras que no se puede quedar aquí yo mi droncito mi computadora mis cámaras todo lo que necesito para hacerles vídeos hermosos de todos los destinos a los que vayamos y bueno mi suéter esto es todo mis locos esto esto y la verdad es que si uno se pone a ver no se necesita mucho más que esto para viajar y el montón de dinero que uno se ahorra si deja de viajar con maleta registrada es impresionante y eso se lo voy a contar en un rato cuando llegue al destino y les cuente van a sorprenderse sobre los precios que pagué para viajar ahorita en esta situación que está pasando venezuela que pudiese ser bastante costoso pero yo les voy a enseñar a hackear el sistema y que viajen relativamente económico me acabo de pegar un susto porque me llamaron por el parlante que de manuel vieira por favor acercarse a la puerta de abordaje a mí como a tres personas más y yo hay papá y papá otra vez qué pasó ahora y me dijeron a usted viaja internacional y yo sí porque hago escala en bogotá y luego tengo otro vuelo y me dice es que como no hizo check in estamos los datos adicionales adicionales porque como no traje la maleta para registrar yo ya había hecho el web check in ayer y pase directo o sea yo ni siquiera me mostré en el counter de la aerolínea sino que entré directo para los controles y listo pero como veía que todas las personas todavía estaban sentadas por mi cabeza estaba que será que ya abordaron y bueno estaba apendejado o es que y no no la verdad es que solamente anotaron ahí los datos sobre todo el pasaporte me dijeron que si tenía la cuna de la fiebre amarilla que era necesario para el destino y todo bien todo bien esperar un ratito más que parece que el vuelo está retrasado pero ya aterrizó y aterrizó un poquito más nada más ahora sí a abordar familias con niños menores de cinco años no me toca a pero ya ya me estoy parando cerca porque no quiero que pase más nada así que cerquita miren a la puerta de embarque se están logrando los objetivos miren qué día tan bello estamos caminando ya hacia el avión y logrando exitosamente el abordaje del segundo de tres vuelos que tomaremos el día de hoy y llegamos a bogotá capital de mi queridísima colombia nos debemos otro viaje por colombia vale nosotros hicimos en el 2020 un mes de recorrido espectacular acá en colombia y no fuimos la parte interna del país fuimos a cúcuta san gil san antonio del cabal santa rosa armendio el quindio huila en el desierto de la totacoa por supuesto bogotá medellín guatapé otros lugares de antioquia como la casa en el aire es mi favorito de todo el viaje hicimos varias paradas pero nos debemos nos debemos otro viaje citó a este hermoso país hermano que tenemos mientras tanto tengo que hacer migración porque voy saliendo de colombia estaba en cúcuta por supuesto me sellaron el ingreso ahora tengo que sellar la salida y caminando y caminando y caminando y ya después de sellar la salida encontrar la puerta de embarque solamente tengo como una hora y media entre vuelo y vuelo pero es suficiente especialmente porque no tengo que registrar maletas y en caso de que tuviera que hacerlo lo hubiese hecho directo desde cúcuta porque es con la misma aerolínea con la que viajo desde cúcuta hasta mi destino final miren esto qué curioso las pantallas del aeropuerto del dorado están organizadas por destinos en orden alfabético mientras que diría yo que el 100% de las pantallas del mundo bueno excluyendo esta están organizadas por hora acá están organizadas por orden alfabético miren ahí me y me y me y miami 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 m m n n o p p p p p q r s qué loco y buscando mi destino por hora y no lo encontraba y luego pues ya me fui a la letra y ahí ya lo vi, estamos a tiempo se comió delicioso en crepes and waffles y ahora hacer migración colombia ya salí de hacer migración y me parece increíble que en el aeropuerto de bogotá haya control biométrico inclusive para extranjeros lo que quiere decir que no necesitas a un oficial de inmigración tú metes tu pasaporte en una maquinita te lee te ve la cara y listo desafortunadamente mi pasaporte venezolano estaba vencido y tiene prórroga y la prórroga no la lee el control biométrico pero por supuesto que también hay taquillas para quienes tengan problemas como yo pero recuerdo que meses atrás salí con mi pasaporte portugués y perfecto osea espectacular en venezuela había control biométrico exclusivamente para venezolanos no funcionaba para extranjeros y bueno duró un tiempo y ya ya no sirven y lo peor es que la tecnología estaba brutal hasta te imprimía una etiqueta que tenías que pegar en el pasaporte como el sello de salida era una calcomanía pero bueno eso se acabó ojalá que esos tiempos vuelvan y aquí vamos qué emoción este viaje viajar solo me hace enfocarme demasiado en el trabajo y justamente ahorita que estamos tan full con varias campañas con varias marcas estaba interesante esta semanita que voy a tener solo me hace extrañar mucho a niñita para que cuando vuelva incrementemos esas dosis de amor y me hace puedes disfrutar contemplar un poco de todo lo que me rodea sin la presión de estar en la ciudad tener que ir a la oficina los quehaceres diarios así que estoy muy emocionado por este viaje será corto una semanita nada más pero ya les voy a mostrar en un rato después de todo salí ganando miren los tres puestos para mí solito y en el vuelo más largo me tocan seis horas y media de vuelo alguien se imagina no sean tramposos y no adelanten el vídeo a donde voy desde bogotá seis horas y media bueno para mí seis horas y media para ustedes unos minutos ya lo verán nuestro vuelo se retrasó por unos problemas técnicos en cabina pero fueron solucionados 40 minutos más tarde y ahora sí ya vamos a despegar si inicialmente íbamos a llegar como las 12 y media 12 y 40 de la noche ahora llegaremos a la una y media y finalmente hemos llegado mis locos miren miren para atrás y los que han seguido los viajes de este año reconocerán ya saben dónde estamos claro que sí mis garotos y carotillas volvimos a brasil es la una y media de la mañana salí a las seis de la mañana de caracas no que locura todo este viaje que cansado además tres vuelos un cruce de frontera tres selladas de inmigración todavía no ha salido acá bueno lo mejor de todo como les mostré anteriormente es que desde que aterrice ya estaba conectado a internet con el e sim que compré hola fly y nada todavía me toca como 45 minutos para irme a esta copacabana que es en donde me voy a quedar porque el aeropuerto de galeao internacional está así como a 50 kilómetros de la ciudad qué maratón y miren si ustedes se preguntan por qué volviste a río de janeiro como ya les comenté seremos embajadores de hola fly además me estoy preparando para un maratón y es un destino que está súper económico obviamente súper cansado todo este tramo pero para salir de venezuela y venir a conocer además de que ahorita está en la mejor temporada el clima está delicioso ni tan caliente ni tan frío y por supuesto ya lo estarán viendo en los próximos vídeos pero miren pagué 90 dólares mi pasaje de caracas hasta san antonio del táchira pero si no quieren pagar 90 pueden pagar 40 a través de bus y que es una aplicación para reserva de autobuses aunque eso le voy a hablar la semana que viene que vuelva a venezuela que va a estar tomando un bus desde san antonio del táchira hasta caracas pagué 462 dólares por el pasaje desde cúcuta hasta río de janeiro con la escala en bogotá y acá en río de janeiro los airbnb van los cool van desde 50 dólares en adelante yo pagué uno que me costó 75 dólares la noche pero tienen que ver esa belleza de hecho hasta para cuatro personas y me vengo yo solo pero nada vine a crear contenido para hola fly y para otros sponsors como los sponsors como los on así que estaré por aquí ocho días mostrándoles las bellezas que tiene río de janeiro bueno este vídeo todavía no se acaba se acaba cuando ya esté seguro en el airbnb y que se los voy a mostrar así como lo que traigo en el bolso no sé si el cuerpo me para hacerlo todo hoy o mañana pero quédense viendo eso es trampa eso es trampa se están llegando a las personas en carritos y yo caminé como loco y todavía falta listas a sellar el pasaporte ya me pedí el uber mientras estoy terminando de caminar hacia la salida por suerte no tengo que esperar por las maletas así que todo será lo más rápido posible según uber voy a llegar a mi airbnb aproximadamente a las 2 y 20 de la mañana así que voy al baño para que no me agarre sabía 40 minutos con muchas ganas miren un dato curioso en brasilero bueno en el portugués de brasil se dice bañero y en portugal se dice casa de baño salió en eso miren qué lindo este lugar que va a ser mi casita por los próximos ocho días ahí está el sofá ahí está la camita hay una hamaca hamaca aquí que no agarra guapa y la guinda acá esto fue una de las cosas que me hizo escoger este lugar porque también en nuestro apartamento del agua aire la vamos a tener y bueno mírala hacia allá también una mesita para trabajar televisor aire acondicionado aunque no es mi zona favorita estoy en copacabana y la zona que a mí más me gusta es ipanema o leblón leblón un poquito más caro pero de verdad que me encantó este lugar por dentro y bueno vamos a darle una oportunidad y así viajeros termina este vídeo esta aventura cruzando la frontera de venezuela que de verdad que me parece que está muy muy bien lamentablemente no crucé por el puente de las tienditas como le dicen que es donde está el letrero ese precioso que dice de venezuela pero por san antonio fue rapidito me pareció económico el taxi 20 dólares me cobró desde el aeropuerto de san antonio de táchira hasta cúcuta y bueno todos los demás costos que he pagado el día de hoy se los he comentado comentenme aquí abajo si les parece que está barato si les parece que está caro antes de venir a brasil yo estaba averiguando pasajes desde caracas hasta bogotá para luego agarrar bogotá río de janeiro y pueden creer que el bogotá río de janeiro está en 600 dólares y yo terminé pagando 460 dólares no tiene sentido alguno con cúcuta o sea cúcuta bogotá bogotá río de janeiro y el directo de bogotá río de janeiro estaba más caro pero lo más loco no es lo más loco es el caracas bogotá hasta mil dólares llegué a ver el pasaje desde caracas a bogotá me da risa porque hay un letrero en la autopista de wing una aerolínea colombiana que dice viaja de caracas a este bogotá por 100 dólares obviamente eso ya perdió vigencia total entiendo perfectamente las leyes de oferta y demanda de libre mercado o al menos así son las aerolíneas y desde que cerraron el poco de vuelos pues los vuelos que quedaron aumentaron los precios loquísimos y quizás en algún momento si se pudo viajar de caracas a bogotá por 100 dólares pero ahora lo menos si quieres comprar un pasaje para dentro de una o dos semanas es 700 dólares lo más barato para salir de caracas a colombia por eso es más barato dice de caracas hasta madrid o sea cruzar el continente que al país vecino pero bueno de la manera como yo lo hice creo que fue la más económica posible y venir a río de janeiro siempre es un placer no solamente por la vibra de esta ciudad por los paisajes alucinantes sino por lo delicioso que se come y bueno muchos planos para correr y probar los zapaticos así que ya les estaré compartiendo más vídeos acerca de mi visita a río de janeiro no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y déjenme sus preguntas aquí abajo en los comentarios voy a estar respondiendo las todas chau por cierto viajero no se los había mostrado esto fue todo lo que me traje el tiro mire cuatro interiores cuatro franelitas aquí sí como 58 horas para correr y por supuesto unas licras de on y dos pantalones un bermuda del mono con el que tenía el vuelo ayer y los chemis más nada y y y y y y y y y